Tengo a mi lado a Mayra Morales Cordero, quien es una de las graduadas del año 84-85 en la antigua Escuela Conrado Benítez, formadora de maestros en la provincia de Cienfuegos. Mayra, usted hoy, en este reencuentro, ha vivido una experiencia porque a partir de su vida, ya en el desarrollo de su vida, usted tiene algo, desde el punto de vista sentimental, creo que sería bueno compartir. ¿Prefiérese a eso, Mayra? De una preparación laboral en niños de discapacidad intelectual. Partiendo del punto de vista de mi hija, que me nació y, bueno, se me quedó sola al año y medio y a partir de ahí tuve incluso que dejar de ser la maestra que siempre fui anegada y entregada para poderme encargar al desarrollo de mi hija, que por muchas razones ella no entendía por qué había perdido su audición, lo cual la puso muy violenta, muy irritable, incluso hasta ser casi reverde. Y me dedicó mucho tiempo. A partir de ahí, fue que entonces le dediqué amor y vida hasta sexto grado. Y a partir de ahí, ella parece que ha interpretado eso con mucho amor y ella quiso, ahora, después que hizo su técnico medio en elaboración, en gestión del capital humano, ella quiso incorporarse a estudiar como especialista de educación especial para poder enseñar a esos niños que, como ella, no entendían. Ahora, y usted, la está apoyando. Y entonces, para poderla apoyar, yo también comencé a estudiar con ella. Hice mi licenciatura en primaria desde el año 92 y luego me he reincorporado para que ella también haga su licenciatura en educación especial, donde la apoyo. Y ya estamos en cuarto año de educación especial. Y luego se incorpora mi otra hija también conmigo para estar unida y hacer un equipo familiar. Las tres están en la misma licenciatura. Están en las tres, en cuarto año casi ya terminando el cuarto año. Ahora, ¿eres madre, eres maestra, eres compañera? ¿Cómo logras llevar las tres cosas? Me cuesta mucho trabajo, sinceramente. Me cuesta mucho trabajo. Solo con la familia que tengo, que me apoya mucho. Esa gran hermana que tengo, Marta, que me ayuda mucho y me apoya mucho. Y sobre todo, esas hijas mías que son tan responsables y tan respetuosas. Conversamos con Mayra Morales Cordero, quien es una de las graduadas del curso 84-85 en la Escuela Conrado Benítez de Cienfuegos, en entrevistas realizadas por Guillermo Martínez López para Notisur. Gracias. 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 Gracias.